Bienvenidos a un nuevo Cuéntala. No la voy a ver, en esta ocasión les contaremos sobre la película A Quiet Place Parte 2. Durante un partido de béisbol de ligas menores en el pequeño pueblo de Millbrook, Nueva York, la familia Abbott, la esposa Evelyn, el esposo Lee, la hija Sorda Regan y los hijos Marcus y Bo, junto con otros espectadores, son testigos de cómo un objeto extraño similar a un meteoro se precipita hacia la Tierra. Poco después, criaturas extraterrestres hostiles emergen del meteoro y comienzan a masacrar a los habitantes del pueblo. Las criaturas, ciegas y con piel blindada, poseen velocidad y fuerza extraordinarias y rastrean a sus víctimas con un oído hipersensible, atacando cualquier cosa que haga el más mínimo ruido. Más de un año después, las criaturas han matado a gran parte de la población de la Tierra, incluidos Lee y Bo. Regan ha descubierto que la retroalimentación de audio de alta frecuencia las hace vulnerables y elabora un método improvisado para transmitir el ruido desde su implante coclear a través de un micrófono portátil. Con su hogar destruido, la familia busca a otros sobrevivientes. Al entrar en un área cercada, Evelyn accidentalmente activa una alarma sonora, alertando a las criaturas. Mientras huyen, Marcus pisa una trampa para osos, atrayendo a una criatura con sus gritos. Regan y Evelyn matan a la criatura, liberan a Marcus y corren hacia una fundición de acero abandonada. Un viejo amigo, Emmet, los lleva a su refugio subterráneo a prueba de sonido. Emmet, que recientemente ha perdido a su familia y ha desarrollado una perspectiva cínica de la vida, se niega a ayudar más. Marcus escucha la canción Beyond the Sea en la radio, y Emmet menciona que la canción ha estado transmitiéndose continuamente durante cuatro meses. Regan determina que es una pista de que hay sobrevivientes en una isla cercana, a un día de viaje hacia el sureste. Ella teoriza que si puede llegar a la torre de radio de la isla, el ruido de alta frecuencia del audífono podría transmitirse para que otros sobrevivientes puedan usar la señal como arma. Se aventura sola a encontrar la isla. Emmet la salva de una criatura. Regan lo convence de ayudarla a completar su misión. Evelyn deja a Marcus y su bebé recién nacido en la fundición para buscar suministros médicos en el pueblo. Marcus descubre el cadáver de la esposa de Emmet. Sobresaltado, alerta a una criatura y accidentalmente se encierra a sí mismo y al bebé dentro de un compartimento hermético. Emmet y Regan llegan a una marina para abordar un bote hacia la isla. Son atacados por bandidos y Emmet deliberadamente atrae a las criaturas que matan a los atacantes. Cuando una de las criaturas se ahoga, se dan cuenta de que éstas no pueden nadar. Ambos reman hacia la isla donde una pequeña colonia de sobrevivientes vive de manera normal. El líder de la colonia revela que cuando el gobierno de los Estados Unidos descubrió que las criaturas no podían nadar, la Guardia Nacional intentó trasladar a las personas a las islas. Sin embargo, el caos durante el embarque creó ruido que atrajo a las criaturas, resultando en solo dos botes que lograron llegar a la isla. Evelyn regresa y libera a sus hijos antes de que se asfixien. Los tres se esconden dentro del búnker mientras la criatura merodea por la fundición. Al día siguiente en la isla, una criatura que ha llegado a la isla ataca a los colonos y mata al líder de la colonia. En la estación de radio, Reagan transmite la alta frecuencia a través de la señal de la estación y la reproduce a través de los altavoces de la estación, incapacitando a la criatura y luego matándola con un poste metálico. En la fundición, Marcus capta la transmisión de Reagan y reproduce la frecuencia aguda a través de su radio portátil antes de disparar a la criatura. Reagan deja el audífono conectado al micrófono de la estación de radio, permitiendo que la señal de transmisión sea utilizada como arma por otros. Esperamos que les haya gustado este, cuéntala, no la voy a ver. No olviden dar me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció y compartir el contenido. ¿Qué otra serie o película les gustaría que les contáramos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!